Desde la Corporación PAN hemos trabajado durante 52 años por la niña y la adolescencia y sus familias, transformando su vida a través del afecto. Es por eso que como operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, buscamos el restablecimiento de sus derechos y garantizarles una vida digna a través de la modalidad Hogar Sustituto. ¿Qué es un Hogar Sustituto? Es una modalidad donde una familia, de manera voluntaria, acoge a un niño, niña o adolescente para brindarle cuidado, afecto y atención integral, bajo un entorno protector que garantice sus derechos. ¿Qué se necesita para ser un Hogar Sustituto? Tener entre 23 y 55 años, escolaridad mínimo de noveno grado, disponibilidad de tiempo, gozar de buenas condiciones de salud física y mental y lo más importante, tener toda la disposición y la motivación para dejar en los niños una huella positiva para sus vidas. Los Hogar Sustituto reciben unos beneficios, entre los cuales están una beca hasta un salario mínimo legal vigente, una cuota de sostenimiento para la manutención de cada niño, niña o adolescente, descuentos en los servicios públicos y prelación para subsidios de vivienda. Invitamos a las familias que se vinculen como Hogar Sustituto. Esta es una experiencia muy gratificante y que transforma la vida de los niños y niñas y la de ustedes mismos.